Hola que tal Gold Keepers sean bienvenidos este es su canal Gold Keeper Kingdom el día de hoy les traemos el canal, el unboxing y review de un guante en la gama básica de la marca mexicana Buffon el modelo Sirius el cual vamos a estar analizando el día de hoy iniciaremos por el dorso, en la zona del dorso tenemos un guante como su nombre bien indica un guante básico un guante en su totalidad con una sola plancha de material TPU, material sintético con detalles a la alta frecuencia la verdad el diseño se ve bastante bonito pero esto es muy 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 rígido, bastante básico como el nombre bien indica vamos a la zona de la palma, en la palma vamos a encontrar una palma sintética, muy muy sintética se siente suave con un corte flat en su totalidad con dedos redondeados el dedo pulgar viene en corte flat de igual forma, entre dedo índice y dedo pulgar vamos a encontrar un ligero corte en licra para que no suframos rasgadura en nuestro guante y entre los dedos vamos a encontrar textil transpirable un guante realmente de iniciación, muñequera y cierre, una muñequera clásica elástica una tira de cierre de TPU con una pequeña ventana de personalización y una tira en TPU es un guante bastante básico, una sola punto de cierre, anclaje vamos a proceder a introducir el guante con la mano la verdad es muy complicado pero pues realmente el guante en este punto siento que cumple el concepto de protegernos la mano no vamos a encontrar un agarre pero si una protección a la mano vamos a proceder a realizar el playtest en campo, así que acompañemos vamos a ver que tal es el rendimiento de este guante en campo vamos a ver que tal es la resistencia y la durabilidad que nos ofrece la marca Bofon con su modelo básico Sirius vamos a ver que tal es el краio que dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!